Bueno señores, esta vez he subido con Miguel, con la con la lobita y la otra vez subimos como se llamaba, con la gómez, con la rome y ahora vamos a subir con la máquina para arriba, el tío va como la luz, como la electricidad, le echufan la pila y va subiendo a pollazos y a chanchazos, un poco de risa y nos viene a ver, vamos a continuar, un poquito más para arriba para que no nos quedemos helados, que si nos enfrían las tuberías, aquí estoy yendo una parábola que la mano la enchufa ahora, si veis algo blanco allí en el fondo, pues aquello es una parabólica, una parambólica, como dicen aquí los payos, una parambólica, estoy enfocando un poquillo más al tope y ya se ve por allí la parambólica, que se ve, la parambólica allí en lo alto, que se ve, esto es barrio César, esto es como coco, aquello está lejos, aquí está cerca, el aerotelescopio está lejos, aquí cerca, ahí está, ahí lo ha dicho Tito Piqué, está la diferencia entre cerca y lejos, exactamente, entre cerca y lejos estamos en las alturas, voy a alejar un poco, ahora, alejamos el río, ahora estamos lejos, ahora se ve lejos, pues bueno, un saludo aquí, que dice Tito Piqué, un saludo a todos, cerca y lejos, aquí disfrutando de Sierra Nevada, espinete, super coco, y super coco, y yupi, y vamos a continuar para arriba, para comer allí arriba, Paco, no saben ni los enemigos pagos, porque están para comer, vamos para comer, y vamos a continuar la sección mayorista, mayorista en Olimpio Pescado. ¡Apaga! ¡Apaga!